¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí PhoenixBlack501, el juego de Batman, de Lego Batman. Este juego salió hace años, o sea, ya tiene mucho el juego, supongo que es ya viejito. Pero quisiera ver qué tal les parecería que lo traiga. Nunca he jugado un Lego en mi vida, así que si me ven muy noob, no me insulten. O como quieran, pero extrae más chido que me den consejos, así que bien, vamos a empezar. Vamos a ver qué sucede. El estar aquí, ¿cuál es? Ah, ya. Es que, uy, esto es desde 360, me parece. Tengo que guardar datos en la nube y todo, al parecer. Ahí cómo empieza. ¡Se quieren escapar esos rufianes! ¡Esos malandrines! ¡Válganme, válganme! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se están escapando! Ahí va el pingüín. Ahí ya salió toda la pandilla. Mira, mira, es el lagarta, que no es Killer Croc. Vamos a cambiar los nombres, atadas. Ese es el muñeco de nieve. Te espanta, pal. Se va toda la banda, ¿eh? O sea, como para que se haya despertado de mala gana a Batman y no quisiera hacer nada, ya lo pusieron a chambear, ¿eh? Ya se escapó a media cárcel. Pero bueno. ¡Órale, órale! ¡Gitense, dicen aquí todos! ¡Mira! ¡Órale, se avienta pelotas! ¡Es que buena onda! ¡Ah, pero son venenosas! ¡Mira nada más! ¡Órale, latigazos! ¡Ah! ¡Órale, órale! ¡Puro caos! ¡Pura destrucción aquí, al parecer! ¡Y, ya se lo hizo Tarugo! ¡Y, no! ¡Ya, ya valió, ya valió! ¡Ahí nomás quedó! ¡Ahí no puede ser! ¡Ah, botón! ¡Ahí no puede ser! ¡Genial, genial! ¡Ah, la batiseñal! ¿Qué le pasó a Roi? Que hay una bolsa o algo así, ¿no? Si no sabes qué hacer, oprime el botón para llamar a Batman. Siempre ha sido así. Bien, a ver, a ver. Vamos a poner este aquí así. ¡Miren! ¡Ese es nuestro plan! ¡Ah, me da mucha flojera! ¿Qué están planeando? ¿Qué están planeando? Parece un plan malévolo Es otro plan más malévolo Para obtener mi yuyu al parecer Misiles ¿Qué más? ¿Qué más? Palmeras ¿Y eso? Hay un arma bien loca Y por último tenemos ¿Qué tenemos? No, no tenemos eso ¿Una llave? El actor Basil Carlos se convirtió en el asesino Cara de barro Una criatura de protoplasma Que puede cambiar su forma Él ahora posee una superfuerza increíble Y puede transformar su cuerpo parecido Al barro en cualquier cosa Válgame No me digas ¿Y por qué están yendo? ¿Por qué están yendo estos tipos? Ah, por el Horus Están yendo por el Horus Se mira, están yendo por el Horus Ah, ya se suicidó Uy Pues sí A ver, déjalo, voy a arreglar Porque creo que ya se desbarató A ver Robin, vete en la capa Todavía te faltan clases Niño Todavía te faltan clases Ándale, ándale Así mero, así mero Ya vas aprendiendo ¿Puedes contar con Batman? ¿Con cuál golpeo? Con X, ¿no? Dice Batman y Robin pueden efectuar ataques especiales Pulsa B para agarrar a un enemigo Luego pulsa B otra vez más para arrojarlos Pulsa ¿Sabe qué decía ahí? A ver, aquí tengo varias cosillas al parecer ¿Qué cosillas tengo aquí? ¿Esto es un mundo libre o qué es? ¿Por qué están llegando estos? Eh, eh Bien, a ver Órale, te lo paso Robin O sea, técnicamente En la vida del ego Este Golpearlos de esa manera No significa que se mueren Digo, no lo sé ¿Esto cómo se abre? ¿Cómo abro esto? Ok, van a ver un montón de cosas Que no sé ni cómo se van a hacer La verdad Ah, con este cambio Ah, no, no Espérate, espérate No, no, no Quiero al mismo Batman Por acá hay otra cosilla Que no sé qué se tenga que hacer Ni cómo se interactúa, eh Pulsa B para tirar de las palancas Ah, mira nada más ¿Esto qué es? Pulsa B para tirar Ah, con B también construyo Perfecto Pues construimos con B Construimos Vamos a construir Mira, nos cayeron monedas, papá ¿Viste? Y los otros robando Pobrecillos Robin y Robin pueden escalar otras áreas Pisa los círculos blancos y pulsa B Ajas Vámonos ¿Viste, Robin? Te falta barrio Te falta casa A verle Porque todavía estás muy verde Mi estimado Ajas Eso es para abrir esto Muy bien, eh ¿Viste? ¿Viste? Facilita Lo que yo hago acá En un momento ¿Te tardas años, Robin? Qué bien ¿Sabes qué me dieron? Una Una batibomba No sé Te vas a suicidar otra vez, Robin Espérate Te vas a venir cayendo Así no está chido, Robin Espérate Vente, vente, vente Vamos a ver qué hay por acá Súbete Tal vez no Aquí como Ah, sí puedo escalar Sí ¿Qué es esto? Son Vete, vete, vete ¿Qué haces, Batman? Pero agárrate las escaleras Eh Aquí como se supone que se agarra las escaleras ¿Así? A ver, espérate, espérate Porque ya no me dejó Ah, ya Como que de repente le cuesta interactuar Tanto tiempo y ¿No arreglaron la interacción aquí o qué? Que no, bien Ya tenemos esto Digo, no sé qué sea Pero Pues ya lo tenemos Esto está interesante, ¿no? A ver, espérame, Robin Me estás Me estás dando a entender Que se puede saltar por acá, ¿eh? Me estás dando Ya ahorita me largo de aquí Espérate, nomás déjenme ver Si es cierto que se puede saltar Vamos, vamos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí mero, ahí mero Bien ¿Qué significa esa barrita de arriba? ¿Me van andando cosas o qué? ¿Qué me van andando? Aquí también se puede subir, yo creo Las guardas flojas pueden utilizar Para atravesar distancias Salta encima de ellas ¿Es en serio? ¡Me echaba! ¡Pero estoy saltando encima de las mugres cosas! Bien, no pasa nada No pasa nada ¿Quién sabe qué iba a obtener así? ¿Y esto cómo lo agarro? ¿Y esto? Bueno, ¿Quién sabe? Bueno, con este brinco A mí no menos mal había esto aquí, ¿no? Como para que regreses Las cuerdas flojas saltan Estoy saltando encima de las cuerdas flojas Estoy, estoy, estoy saltando Ah, mira, nada más Era así ¿Y cómo le hago por irme por arriba? Ah, ah, es que con Robin es así Bueno, ya la voy entendiendo, ¿no? Vámonos Vámonos rápido Porque aquí hay puras monedas Y no sé qué Ah, era para cruzar aquí ¿Y esto qué onda? ¿No se puede romper esta carita? Que Batman ya se atoró Batman ¿Estás loco? Espérate, no Mejor vámonos así Hay que regresar a Batman como pueda Bien Uy, cuidado Uy, traen balas, traen balas Bien, tengo vidas Creo que tengo vidas o así, ¿no? Eso está bien Perfecto ¿No puedo subir por acá? Espérame, espérame Ahorita vas a ver cómo subo Ahorita vas a ver cómo no subo Más bien, porque no lo entiendo aquí Esto se tiene que mover, ¿no? Eh... Robin Si a Batman no va a llegar jamás, ¿o qué? Si a Batman ¿Es en serio que tengo que hacer que pase Batman? ¿Tengo que hacer que pasen los dos o qué? Es ridículo Cuando he pulsado X para entrar en el modo de Batman Mira alrededor A ver aquí Ah, mira nada más Espérate, espérate Ahorita te lo aviento Ok, ahí está Ya me lo eché Bien Batman Batman es en serio Batman se me está muriendo aquí Bien, a ver De regreso Porque Si no Batman no pasa, ¿no? Al parecer A ver Pero agárrate, agárrate Batman Porque si no... Uy, ¿cuándo vamos a llegar, eh? ¿Cuándo vamos a llegar? Uno aquí tratando de llegar Si tú Te quedas ahí todo atorado Bien No pasa nada ¿Esto qué es? Es para construir algo, ¿no? A ver Ah, ah Una cuerdita Brinca la cuerdita Yo ya la brinqué Brincala de nuevo Yo ya me cansé Bien Los trajes diferentes te dan Espérate, espérate, espérate Ok, ahí está ¿Qué? Ah, se me va el loco este Bien Ahora sí tengo esto ¿Qué es esto? Te puedes cambiar de vuelta al otro traje Si saltas de vuelta Al intercambio de traje Ah Pues no quiero cambiar ahorita ¡Uy, salieron bien hartos! ¿De dónde llegaron estos? ¿Ahora te trae pistola? Órale, loco Sucks Bien Y para llegar Tengo que volver a pasar por allá, ¿no? ¿Qué es esto? Mientras tienes el... Las bombas explotan Después de un periodo de... A ver A ver ¿Y las coloco con B? Oh, un Batman bien explosivo Supongo que son por estas cosas, ¿no? Te puedes cambiar de vuelta el traje Si saltas de... Ya, ya entendí Ya entendí Juego Ya, ya entendí Nada más que ando explotando cosas A diestra y siniestra Me gusta eso Me agrada explotar cosas El otro que hace es... Supongo que utiliza la capa, ¿no? O algo así ¿Aquí no salen monillos? Algo debe salir aquí, ¿no? Esto no se puede romper ¿En serio aquí todo se rompe, no? ¿Por qué esto no se rompe? Ajá, ya me dan cosas Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, no ser aquí para poner la bomba, ¿no? Seguramente ¿Mete, Robin? Ah, mira nada más Así es como truena Te puedes... Ay, dale con el traje No quiero cambiarme de traje ahorita Ah, a menos que también necesite volar esto ¿No? Que debe ser la idea Ahí está Ya viste, Robin Es que no Te falta barrio todavía Te falta casa a verle En lugar de que pongas tú las bombas Mugres, Robin, loco Bien, cuidado Vamos a agarrar Eh, eh Bien Vamos a aventar No Espérate, estas no, Batman Bien, a ver ¿Puedo aventar estas? Ok, truenan ¿A dónde crees que vas, mi amigo? ¿A dónde crees que vas? Bien ¿Y si pongo estas aquí así? A ver Aguántame, juego Ah Creo que me eché a las ratas Pero no No hice nada más Espérame, ¿y aquí? ¿Cómo le hago para Subir aquí, eh? ¿No se supone que esto Tiene algo? Ah, le estoy dando sus bombas A la rata, eh Órale, órale Háblame, mugre, rata Ahí también tengo vidas Y esto, espérate No ¿Cómo se quita esto? ¿Hay alguna forma de quitar esto? Ay, perdóname, Robin Es que Estás medio menso Es que ¿para qué no te pones ahí? Ah Es que hay otra forma de subir Todavía más, ¿no? Por encima Había otra forma Pero bueno Mira, vienen bajando unos locos Bien, vamos a poner otras Espérate, espérate Vamos a poner unas estas aquí Espérate Ahora sí, van a ver No Ahora sí Pero, Batman Pero, Batman Bien Ahora sí Las detonamos Yo andaba poniendo las bombas Al final no me dieron Uy, chance de mucho Eh, eh Ah, sí, a poco todos Eh, déjense venir Órale, mugre Robin A ti también Te toca Por andar ahí Por no quitarse Porque si no se quita Pues cómo no Este, pobre Robin loco ¿Y ahora por dónde? ¿Por qué? Eh, eh Órale, salen de todos lados Salen de todos lados Bien, vamos a cambiar a Robin También le metemos sus guamazos a Batman Órale, órale, órale Vénganse, vénganse Vénganse para acá Eh, eh, qué traen, qué traen Aquí tengo un corazoncito Mira, mira, mira Esto quiere escapar, quiero escapar ¿Dónde va a ser? Una patada voladora Ahí está, perfecto Ya se hizo el guiso ¿Y este qué? Eh, salen monos Eh, déjenme las cosas acá Bien, sin tanta cosa, ¿no? Sin tanto Sin tanto mono escondido ahí Meten aquí caballos de Troya Bien, ¿y esto? ¿Qué hace Robin? Espérate, pero golpealo Robin ¿Y esto? ¿Qué se hace aquí, eh? ¿Qué hace este también? Esto debe ser algo, ¿no? A ver, tal vez Con Batman si lo trueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué vienes acá? Robin, pero Ah, bueno Este Resucito ¿Esto cómo se hace, eh? Si le doy con un Batrank ¿Se podrá? No, no se puede hacer nada Olvídalo, Batman No se puede Insertar no sé qué ¿Por qué hay tantos aquí, eh? ¿Por qué hay tantos estos mugres monillos? Órale, sáquense de aquí Bien Vamos a agarrarlos Un doble ataque Bien, bien, bien Perfecto Eso me agrada, me agrada Esos mugres golpes Eh, eh, ¿a dónde? Aquí no hay contraataque ¿Aquí con cuál contraataco, eh? Estaba más chido el arca Hay contraatacadas Y así, ese montón de cosas Y así Y esto no se puede Eh, eh, eh Me están disparando, Batman Me están disparando ¿No estás viendo, Batman? ¿No estás viendo? Uy, santos malandrines, Batman Santos malandrines Uy, órale Bien, ¿quién más llega? ¿Quién más? Esto se puede armar, ¿no? A ver, ¿esto qué arma? Ojas Un trajecito Mira nada más El traje de tecnología Permite a Robin Operar los paneles técnicos verdes Acércate al panel Y pulsa B ¿Cuál panel? ¿Qué me están hablando? Tú también, mugre, loco Este Este será el panel verde No, será este, ¿no? Ah, no Esto es Fuego ¿Y con esto qué hago? Ah, o sea Me va guiando Me va guiando Ah, se mete aquí Sí, es cierto Entra, vamos Vamos, vamos Vamos todos allá ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? Ah ¿Oprimirlos? Bueno Pues lo hacemos Buenísima Buenísima O sea ¿Y luego de aquí qué? ¿Y de aquí ya se sale Robin o qué? ¿Ya cómo me sale? Ah, ya, ya Espérame, aquí Aquí había un mono Órale Genial Sencillito Alguien más se anda pegando Pero no sé quién ¿Qué es esto? ¿Cómo se llega ahí? Eh, salió un loco Santos Rufián es Batman Uy Eh, eh Batman Pégales o haz algo Bien, ¿y esto? Pulsa ahí cuando está cerca de un vehículo Para utilizarlo Espérate, espérate, espérate Vamos a chocar con esto Uy ¿Y este? Uy, alto ahí Rufián Cara de barro Ajá ¿Con qué sostenemos? Muere carro de barro Loco Uy, de barro Y dice Pulsa para dejar de conducir un vehículo Bien Ok, no pasa nada Lo que no sé es cómo vamos a llegar hasta allá Bien Ah, y se escapa Se escapa el malandrín este Supongo que me va a estar disparando ¿Qué es eso? Espérate, espérate Mientras el que Tiene el puesto de detonación Más no puede colocar bombas Estas bombas Puedo utilizar para destruir los objetos Lego plateados Bien Espérate, espérate, espérate Tengo que ponerlas allá Espérate, espérate Vamos a ver si podemos detronar 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 estas Espérate ¿Le puedo dar a estos? Ay, como ellos sí pueden disparar ahí, eh Oh, ridículo No, no es cierto Pero es muy raro O sea, en serio Ellos sí me disparan Pero yo no puedo aventar batar ¿No? Bien, a ver Ahí está Ah, me faltó una Espera, espera Me faltó una Que si no, así no quiere Espérate, espérate Robin, también tú Estás viendo Que ahí te despachan gratis Y todavía te metes Bien, a ver, a ver ¿Qué se supone que hago? ¿Qué se supone que hago aquí? Este ¿Qué rollos? ¿Llegaron de otro lado? Espérate, espérate ¿Este? 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 Ah, mira Cayó otro traje Espérate Vamos a romper esto Ya le A ver ¿Qué hacen las bombas aquí, eh? Pues aquí traigo las bombas ¿Y aquí? ¿Qué se supone que tengo que hacer el juego? ¡Eh, eh, eh! ¿Este muro es loco? ¿Dónde llegó? Bien, tendré que colocarlas aquí, ¿no? A ver, ¿será? A ver, a ver, a ver Vente, Robin Espérate, espérate ¿Tú qué haces? Bien, a ver Eso Ah, ya abrió, ya abrió Claro que sí Pues tenía que abrir ya, ¿no? Bien, a ver Cuidado Esquiva, Robin Esquiva Que se pone medio fea la cosa Bien, mire Ahí viene otro loco Tenías que llegar, ¿no? Tenían que llegar ustedes ¿Quién los invitó de veras con ustedes? Pero sí Me caen bien gordos Bien Espérame, que me falta el otro mugre loco Que ahorita... Ah, mira, llegan más Llegan más Y siguen bastos, ¿no? A ver, Robin, aguas Porque también te ando metiendo tus mugres Guamazos a ti, ¿eh? Me vamos a poner bombas aquí así Por si llegan a venir más Ahorita los despachamos Ahorita vas a ver cómo se despachan Ahorita vas a ver cómo baila aquí la raza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh, mugre? Cara de barro Ok, bien Esto no truena Si pongo otra de estas aquí Pero vamos a poner esto aquí Y... Sinceramente no sé qué tengo que hacer Aventarle esto A ver, bien Tronamos este Bien, ya tengo dos corazones Eso está genial Sinceramente no sé qué más tengo que aventarles A estos mugres monos que están aquí Pero bueno Ah, mira, me sigue aventando cosas Así que muy payaso, ¿eh? Me saliste muy payasito Bien, ¿y aquí qué hago? Yo pensaría que es aventarle aquí Uno de estos, ¿no? Sí funcionó Ah, sí funcionó Bien Pues sí Si era aventarles eso No estaba tan... Equivocado Después de todo ¿Y esto qué hace? Le avienta Ah, le avienta gas tóxico Y se encierra Curiosamente Aunque bueno Puede traspasar eso, ¿no? Ay, no puede ser Ya lo atraparan Uy ¿A dónde rufián? Le dicen Uy, ya tiene la llave ¿A dónde? Míralo, míralo, míralo ¿Dónde crees que vas, eh? Regrésame esa llave Ah, es que lo vi en ando ocupado Ah, ah, ah Me lo tiró Cayó de cara el pobre Batman Míralo, míralo Todavía se ríe Todavía me le metí un zape A Batman tirado Quiero meter un rastreador Ah, ah Es que es Batman Ah, es un acertijo Al parecer Logro desbloqueado Irrompible Nivel completo Perfecto Lo logramos, gente Lo logramos Sinceramente no sé Si el juego vaya por niveles O cómo vaya el juego, la verdad La verdad es que no lo sé No sé A ver, voy a continuar Si veo que es otro nivel No sé cómo les parezca Que sean No sé Es que no sé qué tan largo sea cada nivel Y esto por lo menos estaba cortito, ¿no? Pero ahorita vemos Si quieren puedo hacer un Un nivel por episodio O dos niveles Si es que es por niveles Digo, porque pues eso estuvo muy sencillo, ¿no? A ver, a ver Ya, no quiero ver cuántos modelos me dieron 36 mil Ah, mira nada más Nada mal, ¿eh? ¿A quién tenemos ahí? A este Por cierto, no sé si esta música tenga copyright La que está saliendo en el juego Si no, ya valió Si no, probablemente Tenga que regrabar el episodio Continuar la historia Eh, a ver Continuar la historia Vamos a ver qué pasa Si le pongo a continuar la historia Elige el dispositivo de almacenamiento Eh, nuevo guardado Confirmar guardar Si Guardando contenido Bien, es que esto es del 360 Así que pues está medio raro, ¿no? La función de autoguardar Será ahora la partida 1 Bueno Bien ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sucede? Ah, la baticueva Ah, supongo que le puse a baticueva En lugar de misiones, ¿no? De continuar la historia Bien, voy a subir este episodio Y voy a ver qué onda con la música Porque probablemente La música sea un problema Música no Así que Uy, pero no, reanudar Así que quién sabe ¿Puedo subir aquí? Ay, sí puedo Espérate, no No me quiero ir todavía No, atrás Atrás Quiero ver qué hay aquí Este A ver qué más tenemos, ¿no? A ver qué más se puede hacer aquí Hay de todo en este lugarcito Mira nada más Episodio 3 El retorno del Joker ¿Cómo? Pero ¿Va por episodios? La venganza del acertijo ¿Qué? Pero entonces aquí es uno Y acá es otro, ¿no? Ah, sí A ver cómo se juega esto Episodio Ah, es el episodio 2 El pingüino se volvió loco Por el poder O sea, que los puede escoger Yo pensé que tenían que ser seguidos O Continuación uno de otro Y al parecer no Al parecer puedo hacerlo así Miren cómo se veía el agua detallada En ese entonces, ¿eh? Ah, miren, es Alfred Órale Ay, perdóname Lo tumbé Pero no reaparece Alfred Perdóname, Alfred Alfred Que ustedes no vieron nada En fin Yo creo que hasta aquí voy a dejar esto Sirve que es un cáliz Para ver si la música no afectó Si no lo voy a tener que regrabar Y esto no lo estarían viendo Pero bueno Ya lo veremos Así que bueno Muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like Compártelo Suscríbete Se los agradecería Muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!